Tiempo de creación de personaje, gente. ¿Qué queremos hacer? No quiero lío. He jugado Diablo 1 bastante, de aquellas. Diablo 2 un poco, Diablo 3 ya nada, gente. No estoy muy familiarizado con este tipo de games. Yo creo que deberíamos escoger bárbaro. Bersania. Canaliza... Estas son las habilidades, ¿no? Entiendo. O son las pásicas. Canaliza tu rabia interior para iniciar y mantener el estado de Bersania que aumenta el daño infligido y la velocidad de movimiento. Sangrado. Utiliza armas cortantes para que los enemigos sangren y así sufran daño. El tiempo arsenal andante convierte en un arsenal andante para infligir más daño y obtener otro bonus para utilizar diferentes armas en combate. Tira desenfrenada. El summon de la agresividad. Necesitas más furia para utilizar habilidades, pero son muchísimo más poderosas. En los presets. Se puede personalizar, ¿no? ¿Cómo me hago, tío? Calvo seguro. Gruj. Se va a llamar. Se va a llamar Gruj. Selección de dificultad. Aventurero. Para jugadores que juegan por primera vez a la saga Diablo. Para quienes prefieren un desafío más sencillo. Niveles 1 al 50. Los enemigos son fáciles de derrotar. Jugadores que requieren un mayor desafío. Niveles tal. Los enemigos son más difíciles. Los monstruos otorgan 20% más de experiencia. Los monstruos dan 15% más de oro. Vamos a probar, venga. ¿Qué coño? Para que después dijan que no se trabaja. Sanctuary was never meant for human kind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Que nosotros protegemos a la humanidad, dice. Mira el grujo, chaval. Grujo gruñido. ¿Qué ha pasado con el caballo? Oh, vaya. Coge aire con sorpresa. Ahogo jadea. Y ahí estaría el videojuego. Debo encontrar un refugio para no enfriarme. Vale, clic izquierdo, movimiento, ¿no? Busca refugio en una aldea cercana. Supongo que hay que ir por aquí a la derecha. Hay algo que hacer con el espacio. Hace un dash, ¿no? Y la Q que tengo. Potis de vida. Pues pa'lante, ¿no? Vale. Con el clic en la... Atacamos. Clásico gruj repartiendo hostias. ¿Dónde coño está ese men? ¿Ah? ¿Aló? Hey, no, wey. Busca la montaña, Oswin. ¿Qué está pasando acá? Tranquilo, Oswin. Tranquilo, Oswin. Oswin, hush. Es vagamundo no, gruj. Difficult time, ¿eh? Llega un loco. Hombre delirante. Puedes protegernos de lo que sea que aceche. No tenemos a quien más recurrir. Grande, bruj. Habilidades. Pulsa A para gastar tus puntos de habilidad en el árbol de habilidades. A ver. Árbol de habilidades. ¿Qué hacemos, gente? Voila de shit. Yo creo que voy a ir con la acometida porque es la movida más básica que hay, ¿no? Y después vamos viendo. Lanzas una acometida hacia adelante y golpeas a un enemigo, lo que inflige 12 puntos de daño. Requiere cualquier arma del arsenal completa. Y fuera, ¿no? Vamos así. Esto lo puedo poner en el 1, si quisiera, ¿no? Se pone aquí a cojones. Bueno, si se ha puesto ahí, se va por algo. Vamos pa' allá, ¿no? Hostia. Vale. Sí, se ha puesto la habilidad ya en el clic izquierdo. Supongo que es lo suyo. Guantes. Objeto nuevo, recogido tal. Vale. 12 armadura, ok. Gente, le mete unas sucias el grujo. Nivel 3. Vale, y esta es la mítica dungeon. O sea, el final, gente, Diablo, es un dungeon crawler, ¿no? Va de hacer este tipo de moviditas. Pillo una distinta, ¿no? Aunque sea para ver cómo va. Vale. Porrazo. Me la puedo asignar. Si hay debilidad bloqueada, se desbloquea. Lo obtengo un total de 3 puntos de habilidad. Entonces todavía no me la puedo equipar. No me estoy enterando. Gente, ¿cómo va esto? Cuando me suba un nivelito más, me la puedo equipar aquí, ¿verdad? Y ya está. Subimos el nivel. Bueno, vamos a explorar esta shit. Registra las profundidades de las runas a Uriahiel. Vale, vale. Uh, el dash ahí ya lo ha hecho automáticamente, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Va a ceder esa shit. Pulsa Q para beberte una poción de curación. Ah, porque me lo pide el juego. De hecho, debería volver a por la otra, ¿no? Ajá. Vale, tengo que usar el dash ese. No lo ha dado, ¿eh? Au. Ok. ¿Qué coño es esto? What? Vale. ¿Qué coño ha pasado? Wait. Primero de todo, esto. Vente armadura. Desbloquea un... Un nuevo porte al reciclar. Es un raro, ¿no? Es un azul. Vamos a aclararnos. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué puedo llevar aquí? Ajá. Ajá. Por eso es el enemigo con tu arma y le infliges 12 de daño. Vale. Me molaría probarlo. Y ahora, ¿me interesa alguna otra cosa de aquí? O es mejor que baje aquí. Orbellino. Atacas rápidamente a los enemigos cercanos y les infliges 5 de daño. No tenía que haberme pillado esto, quizá, ¿no? Tenía que haberme mejorado lo que ya tengo. O sea, tenía que haberle metido un puntito aquí, quizá. Martillo de los ancestros. Tu martillo golpea con la furia de los ancestros e inflige 23 de daño en una zona concentrada. Punto de presión, golpe de suerte. Tus habilidades principales tienen hasta un 10% de probabilidad de volver vulnerables a los enemigos durante 2 segundos. El sangrado tampoco me gusta, ¿eh? Yo creo que vamos a ir full commitment al martillo, ¿no? El torbellino se ve divertido, ¿no? Lo pillamos. ¿Y si reembolso y pillo torbellino y acometida? Porque no voy a tener slots para llevar los 3. Entonces le meto 2 a acometida. Acometida o incluso a porrazo, ¿eh? Es que ese stun me cunde, en realidad. Y entonces le puedo ir pegando, generando stun. Y cuando estén stuneados les meto el remolino, ¿no? El remolino o el martillo de los ancestros. Me da igual. Tu martillo golpea con la furia de los ancestros. E inflige 23 de daño en una zona concentrada. Esto no está mal tampoco, ¿eh? Es que yo creo que me conviene más el stun, ¿eh? Bueno, es que esto es un dash. Supongo que para entrar... ¿Veis ahí? Claro, el dash me viene bien para entrar. Pero después... Lo suyo es que intente estunear, ¿no? Buah, es que aquí me venía una habilidad zonal. Hay que pillarse una habilidad zonal, tío. Tengo que pillarme una habilidad zonal ya. ¿Torbellino o la otra, eh? Yo creo que es mejor la otra más que torbellino. Como suenan las hostias. Alguien los está reviviendo. Este hijo de puta. Vaya hostias. Necesito la zonal. Voy a reembolsar. Voy a pillar el porrazo. Dos veces, ¿no? Y... Martillo o torbellino. Yo creo que esta, gente. El martillo, ¿no? Vamos a ir contundente, ¿no? Venga, va. Aunque sea por probar. Ah, necesito furio por esto. Vale, ahora sí que tengo que aprender a usar el espacio, ¿eh? Que yo no tengo dosis. Ok, ok, vale, vale, vale. Buena hostia. Qué miedo. Sacerdote decapitado. Le doy un besito. Oh, no. Oh, no. Me cago en Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? A invocar sheets. Joder. Never fucking mine, ¿eh, gente? Madre, tío. Me reviento. No. Come on, you. Vale Deja Se deja ahí Los ataques en el suelo, ¿no? O sea, se queda Stun en el suelo ¡Muelto! Ok Lo que no entiendo es Puedo escoger ahora Y ir con la espada En vez de ir con esto O sea, no puedo hacer esto, ¿no? ¿Por qué ha decidido ir con la... Con el martillo de dos manos? Vale, aquí cambio una de las dos Porque tus habilidades son contundentes Tiene sentido Grupo fiestero Grupo fiestero Grupo fiestero Grupo fiestero Grupo fiestero Tío, acabo de bajarse a un demonio Pendejo no dura nada Mi mi cadáver y el odio Morado de mi boca Quemaba a sus hijos En una pira Y una madre Moldeado, no sé qué Me han hecho la jugadeña Vi a los débiles Hacerse fuertes Como corderos Devorando a los lobos Llovieron lágrimas de sangre Sobre una joya del desierto Y el camino al infierno Se desmoronó Es una lanza de luz Atravesó el corazón del odio Y aquel que le construyó La cadena se vio liberado Estaban compinchados Todo el rato Por la sangre Y por el cuerpo De la madre Serás Testigo de su gloria No voy Me tengo que bajar Toda la aldea Debería subirme Me habilidades Con el paso al grujo Se está pechando la puta ¿Qué manera de malo es esto? ¿Petales? ¿De sangre? De... Deberían que los traigan a mí Un ritual Vamos a la capilla Llave de la capilla Donde vamos a cometer Herejía Puede ser Echa un vistazo adentro Pero rápido Yo prepararé la antorcha Vete a los extraños Esto es lo que vomitaba A él ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a llevar una en busca de respuestas roba todo secret iwi hierbas, hongos, órganos no son para cocinar calavera extraña rifle through my fingers then at least have the decency to join me for supper i'm bloody hungry why did i have that vision thank those friendly villages they gave you the blood of lilith the blood of a demon not just any demon the daughter of hatred the mother of sanctuary she was banished ages ago but this world is her creation rest while you can then we'll start in ki overshad if we can't stop lilith we'll all be damned what? the stepas-a-gustas in busca del hombre pálido we must know what role he plays in all this but first i need you to retrieve something of mine while i finish my negotiations a merchant in the center of the city has it just tell him i sent you ok haces recaditos gente para mí eh y este es el arma ¿no? arma de asta de loraz joder me tienen aquí gente acabo de reventar eh martillazos a toda la peña me tienen aquí de haciendo tareitas tus lazos con lilith tus visiones eres la clave para encontrarla y detener lo que esté planeando no wey o a bien de shit para hacer en verdad encuentra tus compras las ubicaciones en el mapa son marcadas por tal contienen nuevos objetos comprados armaduras armas y otros cosméticos de personaje comprados se encuentran en el ropero monturas y cosméticos de montura comprados se encuentran en el establo los gestos comprados se encuentran al editar la rueda de acción he pasado el tutorial todo esto era el tutorial ahora empieza el puto juego viaja a la catedral de la luz debo acudir a la catedral de la luz y advertirle sobre lilith hey yo me estoy liando que pasa porque no puedo ir porque no es por aquí y aquí abajo que hay porque está esta zona así te has unido al evento obelisco ancestral inspecciona el obelisco ancestral a verlo colócate sobre las placas de presión para saciar el obelisco eventito eventito supongo que no me puedo mover vale una hecha ok ok ahora el juego empieza a mola vale vale me he pillado loot eh me están canteando un poco también os digo vale me he pillado loot eh vale vale son como mini eventos no vale son como mini eventos no Vale Evento finalizado, Belis Concentral Me han dado algo de dinero, ¿no? Y este arcón Ok Esta es una espada de las pequeñas, ¿no? Vale Voy a ir así, por ejemplo 71 armadura, resistencia, fuego, destreza Y resiste veneno Ajá Vale, ya tengo un par de dorados Unos cuantos azules Estamos bien, ¿no? Esto lo voy a marcar como basura Pues go El tarlet de Lilith Está escondido, ¿eh? Molino infestado Ah, es otra... Sí, es una casita de estas, ¿no? Joder, lo que meten Ahí estaría, ¿no? Hostia, que... Me meten... Vale Habla con Vigo O Vigo Let's go Pero sigue a Lilith y a Venard A mí que hay que... Intentar dodgear un poquito ¿No? Esos que tienen Como una especie de armadura extra Vale Arma de asta Uh, cuidado, papá Genera un escudo Equivalente a la mitad de mi vida De la vida que me falta Supongo que no es mala, en verdad, ¿no? Venga O sea Algo así, ¿no? Algún grito Igual tenía que haberme pillado ¿No? Más que eso Busca a Lilith y a Venard con Neil Neil Venga ¿Y esto? Marca del diablo Presionan los pétalos de sangre de Lilith No, yo... I taught her how to survive Is that What you want to believe Drop The act You have questions I have answers I know The fabric Of the cosmos Everything I've read Has warned me against you You've read so much Yet know so little Will you accept my offer? I I don't know Will you let me try? I want to try Your mother is Alive She came this way with Lilith Son visiones que tenemos, ¿no? Esto es lo que venía buscando, gente Esto es lo que venía buscando Uy Puto tecladito de juguete Muerte Ajá Golpeas el suelo para infligir si te daño De turdía a los enemigos cercanos durante 3 segundos Vamos a pillarlo y lo probamos No estoy usando las habilidades Uff Me pillaría el... Creo que sería un buen combo Pillar El... El de giro Y el 2 Sí, ¿no? Por eso estamos Vale, entonces la habilidad básica esta Y de aquí Al torbellino o al martillo Me da igual Vamos a pillar el martillo Y el torbellino Y aquí El pisotón 2 Vale, no tengo furia Pero creo que es el mejor combo que he hecho, ¿no? Puro DPS Una movida así, ¿no? Más o menos Vale, me tengo que aclarar Una movida así, ¿no? Más o menos Uy, ya los bosses Ya los enemigos, gente ¿Qué pasa? ¿Qué hace el personaje? ¿Le ha entrado el miedo o algo? Sí, ¿no? Era un fear Ok, machaca cráneos Contundente, raro Fuuuuh Let's fucking go Ok Puerta cerrada Espera Dimos approach We need to get through Para limpiar creeps Está muy bien Está muy bien este La habilidad Esa Vale Es la madre, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Gluch, haz algo! ¡Gluch! ¡Oh, oh! Era un boss todo el rato. ¡Inmunidad! ¡Oh, oh! ¡Gluch, ¡táin! ¡Gluch, matan! ¡No me di la puta vida! ¡Qué malo, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo que matar a estas, ¿no? Tengo que matar a los... A los que tienen el vínculo ese. Se pira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Finalmente, tío, lo que hemos costado Soy bien malo Me mataba la madre, pero no pasa nada, ¿no? Ganó el bien Ella empezó con la movidita, ¿no? Tenemos más misiones para hacer Hacemos un poquito más Vender basura Uh, bien de gold Vale, vamos para aquí, ¿no? Estoy under level para esta zona Estamos llegando a una zona, tío Un poco... Que ya me cuesta, ¿no? Acabo en mi puta madre Uh, escondrijo Me crujen, gente Hermano Que me crujen Bueno, he perdido el hilo del lore hace un rato Pero entiendo que todos estamos aquí para ver a Gruj Hijo de las cuestecitas, tío, que hay que matar al diablo Uff Asesina a todos los enemigos en la Universidad de Lord Tengo poca vida, ¿eh? Todo forrada de piel Uh Más uno rango de pisotón Solo bárbaro De puta madre Inteligencia, ¿pa' qué? Uh, mira la armadura Seria Solamente lo único que me falta es vida Ajá Listo Me ha salido algo para hacer aquí No sé yo si tendré Vida para esto Me ha salido algo para hacer aquí ¿Qué es eso? ¿Mi bro? ¿Por aquí? Mineral du Plata Robado Lleva el lido lo de los fieles al altar del martirio ¿Me van a spawnar enemigos ahora o qué? Ay, que me muero, gente Muerto, muerto, muerto Si queréis probar este tipo de games Nunca los habéis probado ¿Tenéis curiosidad? No os gastáis 100 pavos en el Diablo 4, ¿vale? El PoE Path of Exile Es gratis en Steam No trabajo para PoE Vaya hostia, me ha calzado, tío ¿Qué coño? Mierda Que me cruja este hijo de puta Menos mal Sí que voy under, gente ¿Cómo me ha crujido así? ¡Sí! Ni tan mal esa, ¿eh? Vale Y ahora aquí Un poquito de texto 6.000 de experiencia Entra en el monasterio de alabastro Es lindo esto, ¿no? ¡Linarios! ¡Uy! El subtítulo se fue a tomar por culo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Los subtítulos Entiendo que este pibe Está enfrentado a Lilith Pero tenía Tenía que haber bajado Me tenía que haber bajado Por lo menos antes A tres demonios, ¿no? Supongo que podemos hacer Más misiones de campaña, ¿no? ¿Me puedo tepear aquí? Vale, voy Madre El buffo eso Se nota que hemos llegado Ya a la parte automática Del juego, ¿sabéis? Lo que os comentaba antes Está hablando un lobo He perdido ya Completamente Todo el lore Ya ¿Quién sos? Vale, pues No, eso es el portal Hasta luego No es lo que esperaba Pero no nos damos La esperanza Todo lo que necesitamos Es un libro Un beso Para ayudarnos A cruzar el rato Black Y parar a Lilith Pues go Gente, igual debería Pulear más Rolio Pulear más mobs De todos lados O qué Voy muy sobrado, ¿no? Una boss A verla Ah Y cómo tiene tanta vida esto Me reviendo Me va a bajar, ¿eh? Y más si hago esto Ah Me ha regalado potis Au Vamos a ver ¿Qué coño? ¿Le puedo hacer a esta? Me muero Me muero Estoy muerto Iba sobrado, tío Hasta que de repente Me encontré Con esta señora No, eso Las bolas No las puedo esquivar Yo creo que ese Es su ataque básico O sea, ¿qué coño hago? No puedo girar Me parece que está Casteando algo, ¿no? Qué va Qué va, tío A ver, si eso Vamos a otro sitio Pero... No sé, me da la sensación De que es cosa mía Eso es Que no estoy acostumbrado A este tipo de games Y me he saltado algo Le hemos dado un buen vistazo Al game, ¿no? Primeras impresiones y tal Y bueno, pues es eso Es uno de los lanzamientos Más importantes de este año El Diablo 4 Es un juego muy esperado Por la peña Que es fan de Los ARPGs Pero bueno, ahí está El Diablo 4 Más importantes de este año Más importantes de este año ¡Gracias!